...de la transparencia, bendición de cuentas, sea delegación con la mano. ...de la transparencia, bendición de cuentas, sea delegación con la mano. ...de la transparencia, bendición de cuentas, sea delegación de cuentas, sea delegación de cuentas. ...de la transparencia, bendición de cuentas, sea delegación de cuentas, sea delegación de cuentas. en los hospitales no es un Meksy